El Derecho de la Cámara 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 Yo sentí ruido a bich. Chau eh. Vos fijate boludo. Crea que estoy con el robotito. Si, ahí está. Ahí viene lo viste? Espera que me voy a buscar un... Ahí tengo las patas estas boludo Que nos hacen bosta mal. Se lo comí. Se murió ese... Allá tenés la... Traje esta mierda Que tal? Toma! Esto. Caso de golfa. Como es el del medio que no lo veo? El del medio es dos... Una línea abajo Y la de arriba es tipo un menos Un igual, un mayor a... Está bien. Y el de la derecha? Una línea y para abajo. No, el del medio no tiene punto eh. Ah, sin punto. Es el mismo símbolo pero sin punto el del medio. ¿Pero por qué no me deja cambiarlo? ¿Pero por qué no me deja cambiarlo? Ah, ya se abrió? Si, si, ya está abierto. Aguantá que tengo la garra loca esta. Para acá. Bueno. Bueno, te sigo. Arriba, arriba. Arriba. Pero, en la parte... ...me da parte... Ah, ya, 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 ya. Listo. Ah, ya, ya. Ah, ya, ya, ya. No, 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 no. No, 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 no. Ok, así, ya. No, no. No, no, no. O? Uy como te salve la vida mal boludo Si 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 ya es hora de tener algún daño mas boludo Si Si Algún algo boludo Opa Acá el hijo de mi puta Guarda Guarda Regresa Pasa antiguo Sí En la segunda 约 Paso aparentemente no si pero pera que Estoy sintiendo ruidos Acá, acá Voy Me olvido de agarrar estas cosas, boludo Para tirárselas a los chabones, boludo Si Si, te cago en un hachas, hijo de puta Arriba hay una cajita Arriba Creo que ya está, a ver Caja Acá No van a agarrar otra vez, boludo Si, hay que volver Ahora seguro que tengo que hacer la otra forma ahí Ajá Uh, esas mierdas explotan, eh ¿Eh? Si Ah no, caímos de otro lado No hay que venir para acá, boludo Si Si, si, si No hay que venir para acá, boludo Si A ver No hay que ir Es que Atrás Guarda Pasó para allá ¿Lo ves ahí? Mirá Tomá, hijo de puta Estás cubriendo ese lado, ¿no? Sí Ahí hay otro No más allá Atrás de la pared roja Lo ves Uh, atrás mío estaba ¿De dónde salió, Wolf? No sé Ok ¡Suscríbete! ¡Hijo de puta! ¡Suscríbete! 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 esta mierda? si listo, arriba pará, aguantame en media pausa que voy a sacar el coso y vengo esperame apretó el botonito ahí estamos si definitivamente tengo que cambiar este arma boludo estoy pegando poco boludo los bichos son muy veloces si ese es el problema si no 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 pará me están cagando a piña mal boludo y yo quedé del otro lado y yo quedé del otro lado vamos a moverse para el lado distinto mmm con la porcina aguanta hay que mover la porcina de en medio algo hay que hacer boludo si cuando nos acercamos gira sola pero después hay que girar la mano seguramente para ponerla en alguna posición es que eso fue lo que me pasó a mi hay que girar la mano boludo pero vayamos por el mismo lado si no se complica si pero vamos a pensar como tenemos que dejarla boludo a ver para que gire y vemos boludo a ver gira gira a ver la garcha esa del palito o sea que hay que apuntarle los palitos o no no yo creo que hay que poner los tres símbolos iguales o sea vamos a tener que girar primero el coso de la izquierda el de la izquierda vamos el de acá decís vos si bueno para para si y y y y y y y ahi los gile mira donde estaba ese hijo de puta que no lo vi venir a ver ¡Suscríbete! 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 Ostia boludo Bueno, a ver, a este hay que girarlo o no Ahí lo volví a girar Ahí volví Entonces, ¿cómo tiene que quedar? Porque no entiendo bien Hay que girar el del otro lado Vamos a tener que ir para el otro lado Bueno, estoy con vos Uy, te perdí Ah, ahí te vi Ahí lo giré Ya está supuestamente Vale, energía alineada Parece que se ha abierto otro terminal de activación Nos va quedando menos para arreglar esta máquina Para acá, dice el boludo Máquina del ojete Más que lo complica malo Si, te voy a cambiar el arma Definitivamente te voy a cambiar el arma, boludo Vamos, el corazón de la máquina Ah, de aquí abajo Ese es el fucking ruido, boludo Es como un bicho que se está manducando algo ¿Qué fue eso? Si, pero no me inspira en nada de confianza, boludo Has convertido a la ciudad en una rosquilla gigante ¿Ahora qué? Según Serrano, debería poder volver al primer punto de activación E introducir la configuración final ¿Y qué ocurrirá? Lo mío son las naves, no las máquinas alienígenas No las máquinas alienígenas Ya Y ahora agarrate porque Si No las máquinas No las máquinas alienígenas No me guste un carajo No sigas por ahí, Isaac Tienes un futuro Todos lo tenemos Déjame en paz, Danik Puedes volver a vernos, Isaac A todos los que has perdido por el camino ¿Cuándo se iba a morir ese bocho? Sí, 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 hay que hacerlo mierda, boludo De una forma u otra Todo acabará pronto ¡Isaac! Uy, ¿y ese o qué fue ese video, boludo? Ya sé , no salió a vernos, arroasmé ¡Concidíme! Oh, me hace más Accemeade Ooooo ¡Guarda atrás! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Guarda, guarda, 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 guarda! ¡Guarda, guarda! ¡Guarda! 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 ¿Será que estoy pegando a un hijo de mil putas? ¡No! ¡No, no! Me agarró atrás el cornudo este ¿Cómo cobré, boludo? Me fumé las balas mal, jeje Si, yo ni te cuento, boludo ¿Perdá que hay más bichos por acá, boludo? Eh, no los quiero ver, jeje Ahí está Ok, ahí hay otro más Qué hijo de puta, boludo Qué duro que estaba eso, boludo Acá hay bocha Sí, ya las levanté todas esas Ah, listo Sí, acá Vinieron un montonazo, boludo Sí, sí, eran muchos De pedo nos pisamos con las bombas y eso, boludo ¿Por qué? De casualidad, sí Ah, de vuelta acá A ver, reventé la trompa mal, boludo Ahí viene otro más No hay más, eh Seguro que hay más, boludo Escucho, ahí está Sí, definitivamente Me voy a cambiar el arma Acá había banco No, me parece Ah, sí, mirá Acá tenemos Sí Sí